Hola defensores, una acción constitucional pretendería regresar a Verónica Abac a territorio, pero los ecuatorianos que opinarán al respecto, veamos. Soy indiferente con eso porque se supone que cada ecuatoriano vive su vida como debe de ser, no tiene por qué involucrarse en la política, porque los políticos no me van a dar de comer. Bueno, tendrá razón y sentido Daniel Novoa como presidente, para que la haya apartado por unos momentos por allá, que no sé si tenga ideología diferente los dos y no concerten sus ideas y esas cosas. Yo no podría dar una opinión clara porque no estoy en estas cosas muy profundamente, pero él tendrá sus razones. Bueno, ya es que la decisión del país que tome, que regrese. Bueno, por supuesto que tiene que venir a cumplir sus funciones como vicepresidenta, peor en la situación que estamos con la corrupción y los problemas de la delincuencia, estamos muy alborotados. Pienso que debería estar aquí. No sé quién es Verónica Abac, pero si hizo las cosas bien debería regresar. No conozco nada de política, te lo juro. No conozco nada de política. sino también, pero ya es verdad. Gracias.